Esto es el espectáculo solo para mujeres pero muy necesitas Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara Tentar al futuro con el corazón Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza este día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Si quieren venir conmigo hasta Villa de las Flores Si quieren buscar amores Si quieren buscar amores de esos que aman de verdad No esperen que yo me vaya Con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que una palabra sincera puede sus venas jugar Y agárrense de las manos Unos a otros conmigo Y agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Y agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Porque jamás hemos sido Juntos podemos llegar Una en tus manos Una en tus manos Conmigo Y esto es el espectáculo Solo para mujeres Pero muy necesitadas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Oye